Música Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos otra vez a otro video mas aquí en Punch or Rex Traiéndoles aquí otro review de los juegos de Atari Que esta vez les traemos el juego de Action Out Con este juego que fue desarrollado originalmente para Atari 2600 En 1984 Pero más tarde fue sacado a la venta para el Commodore 64 Ya que el juego solo fue lanzado comercialmente en el 2008 en edición limitada Este desarrollo cuyo proyecto inicial se llamaba Microbox Comenzó a ser concebido a principios de 1984 Después de que su creador Rob Fulop dejó la empresa IMAGIC La inspiración vino de la invasión de los robots en la cultura del mundo durante los años de 1980 Fulop imaginó un juego que podría enseñar conceptos de programación tales como la depuración También estaba entrando en un personaje secundario para servir como conflicto en los niveles más altos del juego Así como añadir un número significativo de los niveles de dificultad más allá de las nuevas existentes El proyecto inacabado fue abandonado en junio de 1984 debido a la disminución de la demanda del mercado Y volverían a utilizarse dos años más tarde para el Commodore 64 De un solo prototipo el proyecto se reanudó en 2007 en abril de 2008 Se puso en marcha un número limitado de 250 copias del juego original para Atari edición 2600 Con la ayuda de John Python Rob Fulop añade más niveles de desafío para el juego Y corregir algunos de los errores más importantes en el código del juego También se comprometió a volver a crear las etiquetas de los cartuchos, cajas y otros materiales impresos Ya que así a los fans de Atari les gustaría más para adquirirlo Y más que nada en este video no va a haber un gameplay Solamente les vamos a explicar de qué trata este juego El objetivo del juego es el control de un robot a través de un laberinto A través de una serie lineal de comandos Hasta que se llega a un final donde llega un queso Action Outs consta de dos pantallas La pantalla principal del juego está mostrando el robot y sus movimientos Y la segunda pantalla es donde se insertan las instrucciones Básicamente existen cuatro órdenes Mover hacia adelante, girar a la izquierda, girar a la derecha y disparar Esos son interpretados por el robot en el orden en que se inserte Si el jugador ha entrado en la serie correcta de comandos El robot se mueve a través del laberinto hacia el queso Si el jugador comete un error entonces debe volver a editar la lista de comandos Y vuelva a intentarlo hasta que lo logre La velocidad del robot puede ser controlada por el jugador Y prácticamente esta es la historia de este pequeño juego Que no vio la luz en el pequeño Atari 2600 hasta el 2008 Ya que no se pudo sacar lo que era el prototipo en aquel entonces Pero como el juego era bueno Tuvo una buena aceptación en Commodore 64 Ya se vendió como una edición especial en el 2008 Que solamente algunos cuantos pudieron adquirir Así que que piensan, que piensan de este juego Los amantes del juego retro, ¿lo comprarían? Yo soy Poncho Rex y los veo en el próximo review ¡Suscríbete al canal!